Me imagino que muy contentos por lo que han logrado Sí, la verdad que estamos contentos por lo que han logrado Mirá lo que es esto Aunque hayamos perdido Esto es una fiesta y tenemos que disfrutar de esto Bueno, se perdió porque jugamos mal Pero hay que seguir trabajando para jugar contra el Gunnarjai Y poder ganar La meta es sí o sí salir campeón O ya está cumplido el objetivo No, un objetivo está cumplido Ahora queremos salir campeón Vamos por eso La semana pasada hiciste el gol más importante de tu vida Sí, sí, la verdad que fue el más importante de mi vida Y el que le dio esta alegría a esta gente Está acá ahora Gracias Brian Gracias